15 a 14, estamos regresando a las transmisiones porque tuvimos un problema en la anterior 15 a 14 14 a 15 porque saca el colimita 14 a 15, les ofrezco una disculpa, estamos regresando, hace mucho calor, se calientan los celulares y se empieza a ver borroso estamos regresando, 14 a 15, pide la pelota y es otorgada por el juez hasta el momento 14 a 15 hay que destacar que son dos jugadores que se conocen a la perfección el chiqui ya ni le corra esa pelota y esto se pone 15 iguales no, al contrario, gracias a ustedes así le ha hecho 4 puntos seguidos el colimita con ese saque porque el chiqui se queda cubrirle el saque que le manda recto y ya le ha ganado como 4 así 15 a 16 estamos en un tiempo fuera, los jugadores se están hidratando porque no hay tanto calor afuera pero aquí adentro hay como un efecto invernadero que la verdad que si se siente, se siente el bochorno bastante fuerte ¿sabes qué? ¿quién más trae? ¿quién más trae? ¿quién más trae? ¿quién más trae? ¿sabes quién trae? el güero de baja trae una encordada, creo que es un octavo 15 a 16 15 a 16 un partido bastante parejo hasta el momento y así nos los indica el marcador 15 a 16 intenta tirar el colimita desde el número 11 y se le queda en la chapa se igualan los marcadores nuevamente como ha sido todo el partido 16 iguales ahora sí le entró muy buena la pelota y esto se pone 17 a 16 16 a 17 lo vio perfectamente lo vio perfectamente Chiquis que se corrió el colimita y sin dudarla cambió totalmente el golpe y lo dejó recto pues ya el colimita no podía hacer nada porque la pelota no salió a rebote 17 iguales de nuevo lo pesca y esto se pone 18 a 17 saludos a todos los que nos están siguiendo desde toda la parte de la república pero tienes que cambiarle el grid pero que te le pongan el logo si, no tiene logo Chachi, el moreno rápido y cámbiale cámbiale 19 a 17 19 a 17 corta 18 a 19 pasa saludos a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo desde todas las partes de la república nosotros seguimos aquí en Aguascalientes llegó el Chiquis perfectamente vamos a ver que hace el colimita si se la tira y se sale para que vean que todos cometemos ese error esto está 19 iguales otro partido más cardíaco en este torneo de Aguascalientes Club Campeste 2018 ahora sí 20 a 19 19 a 20 saqueas del chiquis y vuelve a igualar los marcadores 20 iguales pero ahora viene a la tanda de saque Isaac Pérez Pérez el colimita pasa la garra de aire la garra de aire el colimita y sin pensarlo desde el número 9 ustedes lo vieron que les puedo contar tira una rebanada perfecta dejando sin ninguna posibilidad de contestarlas por parte de Carlos Alberto Torres Díaz igual al número 10 número 10 la agarra el chiquis la prende y la manda a la malla la segunda sesión de la malla 21 iguales 21 iguales la tiene el pues bueno aprovechamos este tiempo 21 iguales estamos estamos transmitiendo en vivo y en directo el gran abierto del Club Campestre de Aguascalientes en conmemoración de la feria estamos aquí en un encuentro en una gran final de individual 21 iguales bueno 21 iguales seguimos en este vibrante partido partido 25 puntos así es la verdad que están haciendo derroche de de su categoría de su técnica de su táctica y esto va 21 iguales vamos a ver que hace el chiquis ya se la vendieron chapa todo el mundo aclama con el se escucha el como falla 6 8 pide tiempo el colimita le recuerdo que tiene el derecho a 3 tiempos 22 a 21 22 a 21 aún nada para nadie es un partido a 25 puntos recta venga la verdad que los dos han hecho un derroche de alarde en esa ejecución de cada tiro impresionante verlos en vivo y en directo yo quisiera explicarle lo que se vive como grita el público cada vez que fallan una pelota o como gana se entregan a ellos al 100% y es esta final que estamos viendo un partido 22 a 21 saca el chiquis 21 a 22 viene su tanda de saques aún puede igualar los marcadores es necesario que no le quiebre el saque el colimita no se va la malla se la deja vendida al colimita y al colimita si no la falla venga venga colimita de derecha la tira perfecto 23 a 21 21 a 23 21 a 23 le agradecería a todos que compartan que compartan nuestras publicaciones y esto se pone 22 a 23 no se que vaya a hacer el juez no se que vaya a hacer el juez si existe un empate porque quedaría uno con un saque menos 22 a 23 que fue el juez no fue fuera dios mío fue larga nada más creo que el juez el juez le va a robar un el juez le va a quitar el juez le va a quitar un punto creo que al chiquis no no debería hacer eso fue adentro fue adentro el chiquis se la reclama perfectamente porque si votó adentro y él lo tiene muy claro porque él sintió que se podía salir se quedó observando la pelota a la hora que picó y si picó adentro ustedes que opinan ayúdenme por favor fue fuera o adentro wow ustedes dicen que fuera yo la vi dentro vuelve la bola es larga exactamente una larga es larga fue adentro el juez la da pero si si hay una discusión la discusión es si fue adentro o fue afuera si va a volver y se igualan ahora si nuevamente los marcadores 23 iguales no pásale pásale 23 iguales así va el partido 23 iguales nada para nadie que onda si no la si no la ves no la tantes deja que él no pero fue buenísimo fue buenísimo a quién llevan güey pues bueno ya somos 400 la verdad que muchas felicidades a todos los que han compartido nuestra transmisión en vivo para nosotros es un placer y un honor llegar a esta cantidad de jugadores les digo yo nunca había tenido tantos en una sola transmisión muchas gracias a todos los que nos siguen no manches lo que acaba de hacer lo que acaba de hacer el colimita es impresionante y fue su saque corta dios mío dios mío se pone 24 a 23 que descontrol la verdad que él quiere ganar el saque pero yo creo que esa corta no venía no venía al caso 24 a 23 24 a 23 segundo saque del saque del colimita claro hay un desfase ahí porque alguno de los dos se comió un saque y esto va 24 a 23 buen saque uff vamos a ver que hace el colimita dios esto está bueno para un 24 iguales vamos a ver que hace el chiquis y así termina el partido 25 a 23 punto para carlos alberto torres díaz punto y partido entonces ya tenemos campeón campeón nacional campeón de este abierto del club campestre de aguascalientes muchas felicidades y regresamos en un momento más 25 24 estado